Tango, con lo que tengo Buenas, yo soy Blas Rivera Transmitiendo siempre tango con lo que tengo Seguimos aquí en el barrio de Santa Teresa No Rio de Janeiro, pertinho al Corcovado Tango, con lo que tengo Esto, esta música de hoy Probablemente ustedes no la vean como tango O música clásica Erujita, como dicen los brasileños O ni siquiera jazz Y tiene todos los recovecos del tango Y toda la libertad del jazz Y además toda la forma y rigor armónico del mundo clásico Pero alguien me puede decir que es esto ¿Eh? ¿Quién arriesga? Música sudaca Música popular Íntima De cámara Música bailable Música contemporánea Música ligera Y sí, todo eso Todo eso va por la misma cornisa ¿Qué es eso? Hay un piano y un violonchelo Que están calladitos Se miran de riojo Les da unas ganas de tocar Pero no se animan Un escenario vacío Bueno, casi vacío Con sillas sin gente Pero sillas que se mueren por bailar Blas Epa Blas Aquí hay uno que seguro se atreve a responder Blas Hola Chema, corazón de campeones Este es un viejo amigo del programa Chema es un gato Que así le llaman los españoles a los nacidos en Madrid Gato Y como gato crítico Gato historiador Columnista muy viajado Gato periodista Tenemos una Ahora tenemos una muy buena oportunidad Perfecto Seguro que el gato Chema me pase una reseña interesante De la música de hoy Johann Sebastian Bach Mastropiero Blas Segundo movimiento de la suite Número 3 en Re Mayor Ah bueno Chocolate por la noticia Pero eso todos lo sabemos Blas Para saxofón Selmer y tanguistas Selmer y tanguistas Bueno Bueno, ya es algo Saxofón Blas Te cuento que para mí esta música tiene olor a jabón de lavar la ropa La primera mujer que lloró en la terraza con esta música fue Margarita Mi mamá Engañaste a tu mamá Pero a mí Lávese la boca No se meta con mi mamá Engañaste a tu mamá Pero a mí no me engañas Este lagrimón No te lo perdono Ay Sos un cabronazo Blas La mejor crítica que he recibido en siglos Así se habla gato Ahora sí Nada tío Que me lo has dicho todo Gracias Gracias Ahora sí Margarita sube los 22 escalones que llevan del patio a la terraza Cargando la ropa recién lavada Tóqueme esa musiquita, mijito Esa que escribió Bach Montenado Arifes la turma Las melodías Y Arifes la montaje Arifes la fruta Tivo La Escúchame esa musiquita Esa que El Pleno Die No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no